¡El Estado opresor es un macho violador! Cientos de mujeres que conforman el Bloque de Resistencia Feminista se tomaron la Alameda Juan Pablo II para exigir que se respeten sus derechos y que cese la violencia contra las mujeres salvadoreñas. La marcha se realizó en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre. Que nos tomen en cuenta siempre como mujeres, que basta ya la violencia porque desde que somos creadas y dicen somos niñas que tenemos violencia y basta ya de violencia porque a la edad que tenemos llegamos a terceras edades y siempre seguimos con la violencia. La marcha que inició en frente del Parque Infantil se dirigió hacia la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia solicitando a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género que analice la vulneración de derechos de las mujeres detenidas bajo el régimen de excepción. A presentar dos piezas de correspondencia una que tiene que ver con que le estamos pidiendo a la Comisión de la Mujer que averigüe y que investigue las condiciones en que han quedado los niños y niñas abandonados cuando sus madres han sido capturadas y a veces tampoco saben dónde están. Y la otra es las condiciones en que están esas mujeres capturadas. El documento fue recibido por las diputadas del FMLN, Dina Argueta y Anabel Belloso, quienes también marcharon junto a las feministas. Yo creo que cada año y justamente hoy más recobre importancia y relevancia salir a las calles, acompañar a las mujeres que ven violentados sus derechos cada día más desde la institucionalidad del Estado con políticas públicas que van en detrimento de los derechos y las garantías justamente de los derechos humanos de las mujeres. No es condenable que a pesar de que existe una mayoría que pudiera estar decidiendo avanzar en materia de derechos humanos para las mujeres y específicamente en este día que se conmemora la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el poder fortalecer el marco normativo, el avanzar en asignación de recursos para el desarrollo de política pública en materia de atención a víctimas. Por ejemplo, no se hace. En el 2022, al menos 42 mujeres fueron asesinadas de enero a octubre. De acuerdo al monitoreo noticioso que realiza Ormusa, 13 de esos casos son feminicidios cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.